Música Bienvenidas chicas, aquí un nuevo videito Aquí este hermoso diseño para el verano Ay chicas, es que aquí donde yo vivo hace tanta calor Que se me antojó tanto estos colores No sé, me imaginé con una piña colada Con una margarita de limón En la playa, ay no sé Pero en Cancún Pero sí, este es un diseño con muchos, muchos colores Neones para muy de temporada Espero que les guste Y pues aquí comenzamos chicas Es una punta estileto Para, ya saben que a mí me gusta mucho Preparar mi uña y poner una capita muy muy delgada De acrílico cristal Siempre tengan cuidado en ponerla muy muy delgada Como si fuera un esmaltado nada más Para que cuando limen No se traigan los colores Este, como aquí Que voy a aplicar color Y luego voy a encapsular Entonces como no queremos la uña muy gruesa De esta partecita Donde tenemos nuestra cutícula Nuestra Este La unión de cutícula con la uña Ahí es donde no debe quedar grueso Entonces debemos de tratar de que en esta zona Sea más delgada nuestra Nuestra capita de acrílico Y nuestra capa de acrílico de color El transparente como el de color Aquí voy aplicando todos los colores que me junté En distintamente Sin tener un orden Solo los fui aplicando Y este A conforme yo pensé que podían ir combinando Chicas No soy la mejor Pero traté Traté Y pues Aquí este Casi me arranco los pelos Porque no me quedaba como yo quería Este Pero yo quería como que los colores quedaran Más fuertes Pero más difuminados a la vez Los trataba de poner un poco mojados Trataba de barrerlos Pero Si como quería que tuviera muchos colores Este En una sola uña Pues ahí le fui buscando la manera A ver que tal Me podía acomodar Aquí en esta partecita Yo decidí como ponerlo más mojado Y menos cantidad Y pues este Traté como les digo Traté que me quedara lo que tenía en mente Pero pues Ahí se me Más o menos se fue acomodando Quiero comentar Porque a ustedes les gusta mucho Que yo les platique Lo que estoy usando Y aquí estoy usando Un pincel número 8 De Organic Chicas Mi otro pincel Que uso mucho también Es uno que me regalaron En un Este Curso que tuve Con Nova Hace un año Ella nos lo regaló En un kit Es un número 8 También Posiblemente Se lo puedan encontrar En su Tiendita Cuando ella la abra Pueden buscar ahí Ese pincel Muy muy cómodo Eso sí Muy bueno Este que estoy usando aquí Es uno de Organic Número 8 Este de esos negros No crean que es caro Me vino en un kit Que compré hace varios años Y la verdad También está muy cómodo Pero este casi no lo uso Porque lo cuido mucho Y este Y pues estoy usando Los acrílicos También Este anaranjadito Lo compré En una tienda De allá De Los Ángeles El color neón Que están mirando ahí El amarillito Este lo compré Hace muchos Muchos años En una tiendita De chinitos Antes de tener A mi niña Y todavía lo tengo Ahí guardado El azul Que estoy usando ahí En este momento Este lo compré En En este Las Salis Ya ven las tiendas De De Salis De Salis Ah pues las Salis Donde venden pintura Para el pelo Y todo eso Me lo hallé En una venta de limpia Me costó como Dos dólares El azul verde Menta Que miran aquí Ustedes en la imagen Ese Este Me lo regalaron No sé No sé Exactamente Que marca sea Porque venía En un botecito Sin marca Y el rosita Es de los que compré No sé si se acuerdan Que subí la fotito Y el video De mis compras En esta Allá en Los Ángeles Ahí me lo hallé Es uno de los Que me costó Un dólar Este Y pues ahí Saqué Los colorcitos Neones Que yo tenía Para hacer Este diseño Y así es Como va quedando Este El acrílico cristal Que estoy usando Es el de Mia Secret Que me encanta Me encanta Ese acrílico Muy buena calidad Y muy bueno el precio Y el Igual me gusta mucho El monómero De Mia Secret Siempre yo Súper mega recomendado Y pues lo único Que también les recomiendo Que es caro Pues es el Protein Bond De Organic Eso sí Pues es caro Pero la verdad También es muy bueno Para evitarnos Los problemas De que se nos levanten Nuestras uñitas Y aquí en este video Solo les traje este diseño Muy este Veraniano Chicas No les trago muchos tips Ni muchos Con super mega consejos Porque Creo que ya He compartido La mayoría De mis conocimientos Pero este diseño Es algo muy bonito Que pueden ustedes hacer En unas uñas En unas uñas Más cortas Perdón Pudieran hacerlo Con menos colores Pero también les quedaría Muy bonito Estas uñas No están muy largas Como pueden ver Les este Les quedó Le quedó Un poco cortas A mi amiga Y es Pues La verdad es que Quedaron muy bien Pero si ustedes Quisieran hacerlas En más cortitas Bien Bien Muy bien Se pueden también Solamente pues Como por ejemplo En una uña No pongan en anaranjado Y en la otra Si Cámbienlo por el azul Y así Y también va a quedar Muy bonito Este Pues si Lo único que hago Ya es encapsular Claro que encapsulo Todas mis uñitas Para limarlas Y pulirlas Y que queden bien Este Delineaditas también De los lados Y de la punta Y es todo lo que hago Chicas Espero que les guste Tengo un videito Por ahí Que quiero subir De un mix Que hice Para el 4 de julio Este Les voy a recomendar Desde ahorita Que si Pues no Son muy amantes De escuchar La voz de mi niña No lo miren Porque Casi en la mayoría Del video Mi niña es la que habla Porque La puse a que les mandara Saludos a todos A todos Los que me pidieron Saludos En el video Pasado Y pues aquí Lo tengo Para subirlo Yo creo Lo subo Junto con este En el mismo día Pues y Espero que La gente Que me pidió Que les mandara Saludos Pasen a ver En el otro video Pero Si eres Una de las personas Que no les gusta La voz de mi hija Desde ahorita Te digo Que no lo veas Bueno chicas Pues Ahí la llevamos Con el diseño De verano Ya casi Termino Una manita Quiero comentar Que las dos manitas Las hice diferentes No lleve un patrón Las dos Son diferentes Aquí lo único Que voy a hacer Es encapsular Mis uñitas Con capa Muy Con una capa De acrílico Muy mojada Y barriendo Hacia abajo Para que quede Para que queden Delgadas Nuestras uñitas No nos gustan Nuestras uñas gruesas A ninguna De mis clientas Casi que tengo Les gusta Sus uñitas gruesas Siempre me las piden Muy delgaditas Y pues yo estoy Para complacer Y Pues si Así que aquí Es lo que hacemos Encapsular Nuestras uñitas Chicas Quería también Recomendar Que cuando Ustedes van A encapsular Para que su Encapsulado Quede muy Cristalino Limpio Transparente Transparente Y sin Grumos Y nada Traten de encapsular Con su monómero Limpio Con acrílico Cristalino Y muy muy limpio Su pincel Y con capas Muy delgadas Y poco a poco Van dando el gruesor Para no dejar Que se hagan Burbujas O se hagan Ese efecto De puntitos Así como Muy feo No dejen Que se haga Con este Con estos pasos Aplicando su Acrílico Muy muy Mojado Y este Y con Con perlas Pequeñas Y con su Monómero Limpio Y su pincel También muy muy Limpio Si es posible Mejor cambiarlo Mejor cámbienlo Para que no Manchen su Encapsulado Y tenga una Mejor Mejor Vista Aquí vamos A hacer Un poquito De un diseño Algo así Tribal Algo un poco Tribal Con un Este Yo estoy usando Un esmalte negro Nada más Que la brochita Estoy usando Una brochita De otro El esmalte negro Es de Milani Y estoy usando Una brochita De otro De otro esmalte Que yo tenía Con una brocha Delgada Que la verdad Me acomodo Perfecto Con él Me encanta Como trabajo Con él Aquí Chicas No era lo que quería Conseguir Miren Como no me gusta Y decido Mejor Borrarlo Y volverlo A hacer Se los dejé Para que vean Que todos Cometemos errores No somos La única Ya ven Que yo Yo cometo Muchos 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 Errores Quiero darles Un tip Pequeñito Miren Como mi dedo Chiquito Cuando estoy Este Pintando Mi dedo Chiquito Se recarga De mis Otros Tres Dedos Junto Mis Tres Dedos Para crear Un poco Más De fuerza Donde Mi dedo Chiquito Se debe De apoyar Para tener Yo El control De mi Pincel Y poder Hacer Mis líneas Un poco Más Delgadas Chicas Recuerden Que no Debe Quedar Perfecto Nunca Debe Quedar Perfecto Puedes Tener Errores No Te Frises O Te Preocupes O Te Angusties Por Querer Que Te Quede Perfecto Nunca Nunca Nos va A quedar Un sol Totalmente Redondo Solamente Con Un puntero Es un Ejemplo Aquí Lo que Estoy Haciendo Es un Poco Del Diseño Tribal Quiero Comentar También Que no Vayan A imaginarse Que yo Lo saco De mi Mente Yo Estaba Mirando Una Fotografía De un Diseño De alguien Más Yo Lo Unico Que hice Es ponerle Un poco De mi Toque Y Este Y Es Todo Chicas No No Es Como Que yo Tengo Una Imaginación Acá Super Perfecta Y Me Imagino Estos Diseños Tan Hermosos Muchas Veces Yo Les He Recomendado A la Gente Que Se Acerca A mi Que También Pueden Inspirarse En Un Cuadro En Un Vestido En Una Falda En Una Tela En Una Cortina En Un Paisaje Y Pueden Salirles Diseños Muy Hermosos De También Hago Otro Diseño Como Un Atrapasueños Que Usan Los Indios Que Cuelgan En Las Ventanas Creo En Las Puertas Que Quise Dibujar A Ver Si Me Queda Ustedes Juzguen Por Ustedes Mismas ¿Por qué? Juzguen g Aquí ahora va nuestra parte más bonita, más brillante que son nuestros cristales Ahora van a ser nuestros protagonistas porque van a darle nuestro toque que le faltan nuestras uñas Yo voy a aplicar unos color ópalo y los otros tornasol No me quedan muy derechos, chicas, ay que brocha tan más fea la de mi resina Ya la voy a tirar, ya la exprimí lo más que pude, ya le saqué lo más que pude a ella Y pues ya dio de sí, ahora ya la voy a tener que tirar Esta resina la verdad me salió buena y casi me la acabé buscándole de una manera y de otra Cuando se me estaba casi secando la vacía en un botecito de un esmalte Y miren la brocha como se hizo, parece, escopeta eso Pero pues le saqué lo más que pude, ya la hice rendir y pues ya le toca la basura, me toca comprar uno nuevo Tirarla a la basura, le toca ya Fea que se me hizo Y pues en sí esto es todo en el diseño, mis chicas y chicos hermosos Espero que les haya gustado No me le hagan mucho caso a mis uñas Hoy gracias a Dios tuve mucho trabajo Y mis uñas se me hicieron feas, me las estaba arreglando para el fin de semana Porque se celebra aquí el 4 de julio y vamos a tener un fin de semana largo Y pues yo me las quería arreglar Pero en realidad no me duraron porque tuve gracias a Dios mucho trabajo Y pues lamentablemente se me hicieron feas, me las volví a despintar Así que please no miren mis uñitas, todas feas, todas descarapeladonas Y pues es todo chicas, aquí estoy aplicando mi gel Aquí mi gel que estoy usando es el gel de Mia Secret Y ya lo meto, lo curo a lámpara, pongo mi aceitito Y espero que les guste el resultado A mi me encantó esto, este diseño de este dedito parece como henna Que está muy de moda Me quedó muy bonito sin tanto esfuerzo Pareciera perfecto y ya ven que no lo es No es difícil, inténtenlo chicas Y pues aquí las dejo con el resto del video Saludos y bendiciones a todas y todos Espero que este pequeño diseño les guste Perdón porque mi video esté muy largo Pueden adelantarle Y pues sí, chicas, gracias por estar aquí Por apoyarme y por mirar mis diseños Espero verlas pronto en otro videito Saludos y bendiciones a todas y todos Cuídenseme mucho, que tengan buen, buen fin de semana Y pues las veo pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias!